Vamos a seguir yéndonos un poquito más al lado, nos vamos a Galicia, más concretamente a Coruña donde el Deportivo prepara su vuelta a Segunda División, prepara el trabajo, prepara una plantilla cuyo objetivo tiene que ser volver a Primera División cuanto antes. Yo creo de hecho que es uno de los favoritos a ascender y creo que está haciendo las cosas bien porque se está peleando por quedarse a algunos jugadores de Primera, que ya sabemos que el año pasado tenía una buena plantilla y que de hecho sorprendió que descendiera, tenía jugadores... Sí, sobre todo de medio campo hacia arriba, Borges, Mosquera, del que ahora tendremos que hablar también. Tenía por ejemplo a Lucas, en fin, futbolistas de primer nivel que no dieron la talla el año pasado. Muchísima inestabilidad también dentro del vestuario, en el banquillo y ahora liderados por Nacho Guadalupe. González, un entrenador que sí conoce muy bien esta categoría, que es muy importante tener a un entrenador, a un dirigente dentro de la plantilla que sepa lo que se va a jugar, lo que hay que pelear para ascender a esa Primera División y que parece que quiere dar ese equilibrio a la plantilla necesario siempre en un equipo de Segunda División, ¿no? Futbolistas con talento, futbolistas con rodaje y futbolistas por hacer. Así es, yo creo que esa es la idea clave del Deportivo, que de hecho Carmelo del Pozo, bueno, pues dentro de lo que cabe está intentando que futbolistas importantes, como es el caso de Pedro Mosquera, bueno, que continúen y parece ser que ha logrado convencerlo, porque el Coruñé ayer en sala de prensa, él mismo confirmó que su idea y su intención es continuar en el club blanqueazul. Bueno, y de Mosquera que se queda, que parece que se puede quedar, a un renovado, ¿no? Mujay, del Fabril, de la cantera. ¿Tiene muy buena pinta este futbolista? Sí, puede jugar en dos posiciones, es lateral o central y el año pasado, los dos últimos partidos, ya cuando había descendido el Deportivo matemáticamente, pues la verdad que el Chabar dio muy buena imagen y yo creo que es una apuesta que está haciendo la pretemporada con el primer equipo y puede ser incluso una de las sorpresas en la temporada. Está introduciendo Nacho González en el primer equipo a varios canteranos, con tal de darle también, pues su hueco, ¿no? En el Deportivo de la Coruña tiene que ser un proyecto sostenible, porque hemos visto cómo en los últimos años el Deport se ha convertido en un equipo de los que se denomina ascensor, siempre en segunda división, Hacienda Primera, pero no dura mucho, no tiene un proyecto asentado. Y uno de los futbolistas que más tiempo llevan en este Deportivo de la Coruña, Sidney, va a volver a dar que hablar, ¿no? Este verano. Sí, de hecho hace pocos minutos lo hemos publicado en la edición de la Coruña. Está muy cerca de, bueno, eso ya es sabido por todos, que está muy cerca de salir del club, bueno, porque es un jugador muy importante, tiene muchas ofertas, pero sí es cierto que hasta ahora la burocracia, bueno, pues no tiene problemas para obtener la nacionalidad, y la burocracia, bueno, pues no le había permitido encontrar el hueco que ocupa plaza de comunitarios, y entonces, bueno, pues no puede encontrar ese hueco en todos los equipos. Parece ser que el brasileño acabará recalando en el Krasnodar. Un futbolista que ha sonado para Valencia, que sonó para muchísimos equipos de primera división. Betis, en su tiempo. Claro, Betis, Valencia, incluso Barcelona, ¿no? Se llegó a vincular en su día a Sydney con el conjunto valucrana, y que al final, pues probablemente, como apuntan nuestros compañeros de la edición de la Coruña, acabe saliendo al Krasnodar. Uno que se marcha, uno que llega y tiene que tener un papel fundamental en este Deportivo de la Coruña es Roland. El año pasado hizo una muy buena temporada en el Málaga, este año sigue con molestias. Este es el primer tramo de la pretemporada, pero poco a poco va cogiendo ya ritmo, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya ayer se entrenó de nuevo con los compañeros, y parece que está llamado a ser uno de los jugadores importantes y finalmente se queda, que tampoco está claro. El capítulo de salida todavía va a dar mucho que hablar. De hecho, él el otro día dijo que no sabía si iba a jugar en el Deportivo todavía. ¿A qué equipo apunta Roland ahora que está todavía en el aire? El poso dejó claro que no quiere que se vaya al extranjero, que se quede en España, pero si llega una oferta de primera, pues posiblemente haya una sesión para que los futbolistas jueguen primero. Un futbolista que, a buen seguro, fue de los mejorcitos del Málaga la temporada pasada, se quedó quizás sin hueco el año pasado con tanto delantero del renombre en el Deportivo de la Coruña, pero le hubiera venido muy bien al equipo gallego porque al final, pues lo hemos visto, ¿no? El déficit de gol la temporada pasada penalizó muchísimo al conjunto gallego. Una plantilla que, bueno, a pesar de que todavía el capítulo de salida se está por cerrar, las llegadas, entiendo, tienen que venir todavía más futbolistas para terminar de confeccionar la plantilla, el equipo va a estar a la tripa, va a estar peleando, ¿no? Esa es la idea, al menos, por lo menos de Carmelo del Pozo y de todo el club porque, al fin y al cabo, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Algunos de los equipos que descienden y que tienen esas ayudas por descender luego en la temporada, con la competencia que hay en segunda división hay que andarse con ojo. De hecho, si nos remontamos al año pasado, ninguno de los tres que descendió ha logrado ascender, se han quedado los tres, tanto Sporting como Granada como Osasuna no han logrado ascender. Una segunda división que el año pasado fue muy competida pero que este año lo será todavía más, hay que recordar, Sporting o Osasuna Deportivo, Málaga, son equipos históricos como el Zaragoza, como el Mallorca que están en segunda división. No hay filiales de los 22 equipos, 18 han militado alguna vez en primera división. Algunos son campeones de Europa incluso, como por ejemplo el Zaragoza. No sé cómo veis ustedes esta temporada, sobre todo en lo que a los equipos de las ediciones del Mall, ¿qué se refiere? Pues yo creo que todos, prácticamente todos, tienen opciones reales de ascender. Van a pelear, pues yo digo, Cádiz, Zaragoza, Deportivo, Málaga, Sporting, Oviedo, todos tienen reales opciones de ascender, pero claro, después del transcurso de la temporada irá poniendo a cada uno en su sitio. Claro, y sobre todo cómo lleguen, que siempre es lo que hablamos, cómo lleguen a esa recta final. Porque al fin y al cabo, bueno, equipos que se mantuvieron ahí más o menos, como es el caso del Cádiz, que se mantuvo ahí en la zona alta toda la temporada. Durante 24-25 jornadas, finalmente llegó la última jornada y se cayó. Y otros como el Valladolid, que el Valladolid cuando... Había hecho una temporada mediocre. Mediocre, llega Sergio González, está a 6-7 puntos del play-off y acaba entrando y acaba ascendiendo porque es el que llega en mejor dinámica. Una dinámica que será muy importante. Es muy importante para ello hacer una pretemporada larga, una pretemporada extensa y con la mentalidad de, oye, vamos a pelear por el ascenso.